Sí, y conté la historia. ¿La historia de quién? De Cachana. De Cachana. ¿Y de qué vaso? El... Pero si viene este es. ¿Del albergue de Canfran? Este que daba la vuelta las cucharillas a los vasos y tal del desayuno porque le enterraron las cuatro paredes. El chaval este que enterraron en una pared del albergue. Ah, es verdad. ¿Quieres un poquito o qué? Mátima, cométela. ¿Cómo que no? Que es de calabaza. Que está súper rica. Toma. Son caseras. A ver, a ver, a ver. Caseras, ¿eh? Fíjate qué empanadillas he preparado hoy por la mañana. No las has hecho tú, ¿las has hecho...? Las ha hecho mi madre. Las ha hecho la madre Eduardo. ¿Con tu ayuda? Bueno, yo no estaba durmiendo cuando las he hecho. No me he enterado, me he dicho, he hecho pastillos. Aquí estamos. Buah, qué buenas, ¿eh? Ha ayudado. Consiste en el poder explicarte lo que no pueden desarrollar en el instituto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con cosas naturales, en plan... Que puedas tocar tú, si no las ves. Que puedas tocar. Eso es. Porque tenemos una cordillera gigante de montañas aquí donde estamos, a unas dos horas de Zaragoza, más o menos, que nos ha costado subir. Estamos en las faldas de esa cordillera gigante de montañas. Cuando hay una presa que, a veces, ¿qué pasa? Que se puede inundar el pueblo en el que este deba. Y entonces, la gente que vive en ese pueblo... Se va. Se tiene que marchar. Se va a un pueblo medieval, ¿vale? A investigar a través de un juego qué es lo que es un pueblo medieval, por qué está, dónde está, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es la parte que más te apetece del día? Come. 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 Ahora tengo que echar para atrás porque si no pisos antes. Hola, Fati, ¿qué tal vas? O yo, a ti. ¿Eh? ¿Cómo vas? ¿Estás bien? ¿Qué río de perro? Acercamos al río más salvaje de los Pirineos. ¿Qué río es? Claro. Aunque estas imágenes no lo corroboran. Sentaros en círculo. Muy bien, ¿estáis todos ya sentados en círculo? Fátima, al grupo. Un paso adelante. Es un grupo, ¿eh, chavales? Quiero que me recordéis lo que habéis estado hablando a tu nuevo Eduardo. Pero así también, como tú lo has estado preparando también. Y luego la Península Ibérica es otra placa independiente más pequeña que al sur tiene también la placa africana. Entonces, la placa africana lo que está haciendo es moverse 5 milímetros al año en dirección sur-norte. ¿Sur-norte? Sur-norte, o sea, del sur hacia el norte. Ah, del sur hacia el norte. Claro, que se está viendo hacia nosotros. Vale. Entonces, lo que está haciendo es que, entre Gibraltar y esto, se está poniendo sobre la placa tecnológica de la Península Ibérica la dirección. Con lo que esa placa de la Península Ibérica, que se ha empujado a su vez por la africana, choca contra lo que es la placa europea. Y ese choque, lo que está produciendo, a su vez, es que se vaya levantando la tierra por el choque. Entonces, eso forma las montañas que son los pilleños. El canto, por así decirlo, por el choque, entonces lo que hace es elevarse y formar una cordillera. El canto, por así decirlo, por el choque, entonces lo que hace es elevarse y formar una cordillera. Sí, es elevarse y formar una cordillera. Por así decirlo, por el choque, entonces lo que hace es elevarse y formar una cordillera. Mira, aquí ya no se mueve tanto. Ya hemos perdido el resto de las cordilleras. Pues ya está. Las partes más duras del animal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos buscar? Un caracol. ¿Un caracol? ¿Esto motivo? Oh, sí. Este es como es, igual. Este es un caracol. Aquí parece ser, pero es que... Es que... ¿Cómo son los caracoles? Acaracolados. ¿Cómo son los caracoles? Con concha. Lentos, lentos. Muy bien. Estáis encontrando todos un montón, ¿eh? Esto, ¿eh? Fíjate la cantidad de estilos que se encuentran. Anda, míralo. Ahí he encontrado otro. ¿Vale? Busca más, busca más. ¿Vale? ¿Qué mágico. Este da antes uno. ¿Eran cómo? Este, este da aquí. Sí, señor. El de mi mano. No será esto también uno, porque es muy gordo. Oye, y han dicho por aquí... ¿Parecen el qué? ¿Qué parecían? Lentejitas. Al tacto, lentejas. O, habéis dicho una cosa muy interesante. ¿Querán? Yo no sé qué lentejas. ¿De nairos? Romonedas. No, pero no me acuerdo. ¿De nairos? Qué guapo. Moneda romana. Sí, señor. ¿De nairos? No, no molitéis. Ala, pues lo partí en cuatro trozos. Y luego, si os fijáis, ¿qué tenemos entre los dedos? Tenemos arena, ¿verdad? Es arena que hablábamos que protege... Así, que protege a los seres vivos para que... Ah, yo lo partí así. Esos espartos, sí, claro. Así que también se partí. ¿No quieres ninguno? Quédate uno. Ese para ti. ¿Qué? Mira, este es súper chulo. Igual me suena la nota. Toma, os doy yo alguno si queréis. Ah, pues por eso. Sí, sí, sí. Va, mírame un. Que los que yo encontraba... Búscame uno, Jairo Grande. Estás guapos. No, tío. Es que no... Búscame uno grande, Jairo. ¿Enseñanos la seta? Mira. Tapad a ver la parte de abajo. Mira la seta. Eso es. Es YouTube. Esto lo ves todo el rato. Está justo a ver. En la puerta de San Luis Campo. Estamos llenando el pollito de Janowar. Me voy, vamos. Me llano. Janowar. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.